Hola, estamos aquí en otro Hypnosur Más. Hoy tenemos una compañera, Lela Montero. Lela Montero es sexóloga y está en el Hypnosur hablando sobre la hipnosis como herramienta en la ayuda de difusión sexual. Este Hypnosur tiene casos permanentes, constantes y de presencia siempre importante para vos. Si vos es curioso, vengan a Hypnosur. Si vos es ya es técnico, vengan a Hypnosur. Si vos es científico, vengan a Hypnosur. Lo importante es que aquí todas sus preguntas van a ser esclarecidas. Sus curiosidades van a estar siempre apoyadas por el conocimiento de Hypnosur. Lela, quiero que vos conté un poquitinho de tu día a día, cómo vos trabajas, cómo usas hipnosis y qué vos prefieres mente. Primero, gracias por el convito. Es una honra estar en este Congreso de un nivel altísimo. Si usted nunca vio, si usted ya vio en algunas ediciones, pero también retorne. Es el segundo año que estoy aquí. Las funciones sexuales también femeninas y masculinas. Y muchas veces nos pegamos un paciente, o que usted mismo que tiene esta queixa, que considera que es más una queixa. Yo le digo a todas las personas que yo atendo, si usted tiene una historia, si usted ya se transformó en queixa, ven nos procurar porque a Hypnosur, nos vamos comenzar a abrir algunas janelas que están escondidas para que usted tenga más calidad de vida, para que no tenga dolor y para que usted también resignifique, en el caso de las disfunciones sexuales, que usted resolva la dolor y comience a tener un placer. Es una herramienta, el trabajo es transdisciplinar aquí, no es la única herramienta, pero es una herramienta muy poderosa que va poder ayudar a tener otros gatillos mentales que usted pueda tener dificultades en este momento. Lila, ¿y dará el resultado? ¿La Hypnosur? Sem dúvida, no solo dará el resultado, como la familia toda percebe este resultado. Ontem yo compartí con ustedes varios hijos, a veces yo atendo personas más velas, que vieran procurar y preguntar, me explica lo que sucedió, que la persona mudó, no solo la queixa áudica, pero como ser humano. Y mismo en el casal, porque a veces el casal tiene una dificultad, mejoró la comunicación, entonces no tratamos solo la región pélvica, no tratamos solo la disfunción, nosotros tratamos aquel ciudadano, aquella persona en su integridad. Porque el sexo es de dos, ¿verdad? Sí. Es exactamente en conjunto. Es ideal que sea de dos, en algunos momentos yo atendo algunas personas que tienen dificultades en el relacionamiento, entonces tienen una actividad sexual solitaria, se puede decir así, y hay personas que tienen hasta la cuestión, Fábio, de la asexualidad, que a gente también va a entender y hacer que la persona esté feliz con eso, porque cuando vamos a hablar de las disfunciones, vamos a hablar de la asexualidad humana, hay múltiples posibilidades que muchas veces ni el medio académico sabe, tampoco usted, a veces, leigo, ya ovió hablar. Entonces, muchas veces, en el consultorio, a gente no trata solo aquella queixa, como nos hablamos, pero a veces, a gente va a hacer que esa persona se sienta mejor, se ancore mejor, a gente no va a patologizar a nadie, por lo contrario, vamos a hacer que cada vez más se salga del armario, cada vez más se salga de esta cajita y sea feliz y mostre para las personas que es posible ser feliz del jeito que usted es. Bueno, por eso fue una cosa interesante, y repite ahora, que a veces la patología, uno no sabe bien identificar, o señor te preguntó, ¿quién conoce el vaginismo? y ninguno sabía lo que era, y se confunde con bulbulodinía, vestibulodinía, yo nunca he escuchado vestibulodinía, bulbulodinía sí, entonces no importa lo que usted tenga, el problema está ahí, está latente. Es eso ahí, nos hablamos de algunos términos técnicos, y como Fábio falou, gente, bien rápido, el vaginismo es aquella persona que no consegue tener el acto completo, ella tiene una contración excesiva, entonces no es frescura, no es nada de eso y no adianta usted beber un vino a más, como hay personas que dicen, ah, relaxa, después que usted bebe alguna cosa, relaxa y tenga un sexo, no es así para algunos casos, en verdad, no debería ser para caso ningún, ¿no? Entonces vamos a sumar otras cuestiones y el alcoholismo y la droga no tiene nada a ver con sexo, entonces bastante cuidado si usted está necesitando de este recurso, tal vez sea la hora de que usted nos procurar como hipnólogo y como profesionales que podamos te ayudar. Y ahí, Fabio, usó dos otros términos, vestibulodinía y vulvodinía, que nosotros hablábamos ahora poco con la chefe aquí del HC, del Ambulatorio de Dor, son dores pélvicas y vulvares muy específicas. A gente sabe a diferencia de um para o outro porque uma é mais cortante, uma ela é mais arrastante, uma tem mais ardência, mas para você que tem qualquer tipo de incômodo, que não é prazer na hora do ato ou aquela dor pélvica crônica inespecífica, porque eu escuto isso muito lá na Rádio Globo, eu estou lá na Rádio Globo de terça e sexta, e às vezes tem aquelas senhoras muito simples, querida, um beijo para vocês que de repente estão nos ouvindo novamente aqui, é aquela senhora que às vezes ela não tem sexo, não é porque ela não tem desejo, pelo contrário, ela tem desejo, ela gostaria mais de ter essa vontade, mas ela tem aquela dor abdominal que ninguém sabe a origem e nem tratar. Se você também se vê nessa situação, vem nos procurar, porque a gente tem ferramenta sim de trazer essa dor mais pra superfície, de te encaminhar novamente pro seu médico e depois você voltar pra que a gente resolva isso junto com você. Aqui a gente não faz mágica, o tratamento é sempre com vários profissionais e com você nos ajudando nesse processo. Leila, você vai estar no próximo congresso, eu já te convide. Eu, tendo o seu convite agora, oficialmente, com uma grande honra, nós vamos trazer também como eu trato, mostrar um pouco esse bastidor, eu vou falar, todo mundo fala que eu sou expansiva, mas na minha intimidade eu sou bastante tímida, então eu não gosto de mostrar algumas coisas, eu vejo que tem colegas que fazem aquele show, eu não sou, eu falo que eu não sou uma hipnotista, eu sou uma fisioterapeuta especialista em sexualidade que usa hipnose como um recurso terapêutico. Então eu estou aprendendo aqui com os mestres e nessa busca do aprendizado, a gente agrega um pouco a você, ajuda você, ajudando você, nós estamos ajudando outras pessoas e assim a gente faz o mundo melhor, porque a gente vive nele, né Fábio? Se a gente, todo mundo, estiver melhor, a gente também vai estar melhor com ele. Obrigada, obrigada Fábio. Fábio é um amigo, um mestre e você está convidadíssimo a estar com a gente nesse canal, no Epino Sur e pela vida.